hola amigos como están acá les vamos a enseñar hoy cómo curar el árbol siempre los árboles suelen tener gusanos y los gusanos que pasan los secan a los árboles hoy vamos a aprender cómo se curan los árboles traten de conseguirse una jeringa con aceite quemado de motor recuerden siempre de fijarse vieron que ahí hacen los huecos los gusanos tratando de meterle la jeringa adentro ahí echarle hasta que se llene vamos echando el aceite quemado adentro tiene hondola a ver cómo está chupando ahí acá hay otro huequito más vamos a echarle hasta que se llene el hueco bueno acá hay otro hueco grande este árbol es un sauce eléctrico como verán es un sauce eléctrico ahí lo agarran los gusanos están agarrando ahora y vamos a curarlo siempre traten de tener una jeringa como esta cargarlo con aceite quemado y echarle en los huequitos donde están los gusanos ahí hay otro hueco más echarle aceite eso lo voy a ir manteniendo ahí y lo voy a ir matando por acá a ver si tenemos más hueco acá hay otro huequito más siempre un poco de lena ahí hasta que se ve se ve un poco de aceite bueno estos los huequitos ahí hay otro hueco más allá Como chupa, ahí con la jeringa le metemos adentro, en el hueco, en el aceite, para que los vaya matando a los gusanos. Esto lo voy curando, esto lo cura acá abajo, acá hay otra, ¿eh? Bueno amigos, ya saben cómo curar los árboles cuando tienen gusano, traten de conseguirse una jeringa como esta, echarle aceite quemado y echarle dentro del hueco donde están los gusanos. En poco tiempo curarán su árbol. Saludos.